Ahí está, ahí está, arrancó Gómez, llegó, le pegó, rebota en la barrera, va a ser bien con su mitad del hinchero, para el círculo, gol, Clyde Sims, gol, del DC United, Clyde Sims, la segunda jugada, el rebote le queda para el volante central, pelota redondita que viene buscando el pecho del pie derecho de este hombre, y el remate cruzado abajo, divoreante, culebreante se le mete a Luis Ernesto Michel, gana DC United, en 10 minutos del segundo tiempo a por 2 a 0. ¿Quién lo diría con el difícil segundo tiempo que tenía DC con el hombre menos? El rebote, se queda muy estática, la barrera, y lo va, dejan la pelota ahí picando después de esa, ese remate en el tiro libre, y aparece Sims, para pegarle con fuerte abajo, arras del piso, con la cerca del palo, y el conjunto de DC ampliar diferencias. ¡Gracias!